Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte. Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente. Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar. Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar, Ringo Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí. El padre de más de veinte, aquí con una leyenda de la lucha libre, el espectacular talismán J.M. Jr. Sí, la verdad es que estamos muy honrados que nos haya concedido la entrevista, ya que es una leyenda de la lucha libre. Y aparte hablar de la lucha libre y hablar del talismán es un emblema de la lucha libre mexicana. Hola, aficionados a la lucha libre. Buenas tardes y gracias por esa entrevista a Jesús Reyes y a su junior. Antes que nada, mi querido, bueno, vamos a primero hablar de Arturo Beristán. ¿Tu segundo apellido cuál es? Ramírez. Ramírez. ¿Dónde nace Arturo Beristán? En el antiguo barrio de La Merced, en la Ciudad de México. En el Ciudad de México. ¿Tu papás? Los difuntos de mis jefes nacieron en Puebla y el hermano mayor fallecido en Puebla también y mis otros dos hermanos aquí en México. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos cuatro hermanos. ¿Ahí estudiaste hasta qué año? Ahí estudié, ahí en La Merced, estudié la primaria, la secundaria y el politécnico en Tacuba. ¿No estudiaste ninguna carrera? Ninguna carrera. ¿Y ahí de niño qué es lo que hacías? Pues como a mí, a mis jefes, tenían una bodega de flotas, pues ahí empezamos a trabajar, mi hermano, el difunto y yo. Empezamos a trabajar, a trabajar, terminamos de trabajar. Nos íbamos al gimnasio, nos gustaba siempre el gimnasio, era hacer ejercicio. Nos íbamos al parque, hacer tubo, las argollas. Teníamos como unos 12 años y siempre nos ha gustado el ejercicio. El difunto de papá nos enseñó a jugar baseball. ¿Pero por ejemplo cuando tenías 5 o 6 años? Ah, bueno, estamos allá con la palomilla, jugando canicas, jugando volados. Ahí toda la palomilla del barrio de ahí, de La Merced. ¿En ese tiempo ya existían las bandas? ¿Nunca perteneciste a ninguna banda? No, nunca había. En ese tiempo estaba todo muy limpio. Muy limpio actualmente, sí. Ah, ya antes, no, antes estaba muy limpio. De ahí donde yo nací, donde yo viví, estaba todo muy limpio. Ya antes, como a la acción, rumbo al oriente, que era la Candelaria, San Juan de la Granja, Rosario. Ahí sí estaban los pesados. ¿Y era tu niño que este, traviesón o...? Pues sí, como todo niño travieso, nos salíamos. Lo bueno que conocían a los difuntos de mis jefes y nos traían, mire, andamos su hijo para allá, en la calle, se lo trajimos. Estaba todo tranquilo. ¿De alguna anécdota, algún recuerdo bonito, triste, bonito, feo que has tenido? ¿De niño? Bueno, pues lo único que pude tener, tú sabes que en la Navidad, por ejemplo, he visto luchar como un gladiador, que tengo una cicatriz en la pierna izquierda. Una cicatriz tremenda. En la Navidad yo le pedía a la defunta de mamá que me diera para comprar cuentes, no me dio. Entonces, yo sabía que estaba al defunta de papá, fui a pedirle y me dio cinco pesos, compré cuentes. Y se, tuve el accidente de la quemada de, ¿dónde se fue? En la pierna, sí. Todavía le fueron a misera a la defunta de mi mamá, llegó y todavía me arrió unos tablazos, porque me dijo, le dije que no compraras tecoetes. Y me zumbó toda la vida. ¿Tienes que tenías ahí? Tenía chupo unos nueve años, diez, tenía. Esto fue la fe de papá, ya llegó el defunta de mi papá, me llevaron en corregidora, en circunvalación, había un seguro. Ella me llevaron a que me curaran y todo. Gracias a Dios, salí adelante. Yo pensaba que ese era el precio de la lucha ahí, ¿no? Fue de un accidente con los cuentes, ¿no? Un accidente con pólvora, por eso, qué bueno que las autoridades han prohibido eso, tanto a los niños como a los adultos en el que van. La pólvora es muy peligrosa, peligrosísima. Inclusive un día le dijeron nada a mis sobrinas, no antes, comprando cuentes y todo. Estos no hacen daño, este, abuelito le dijeron a papá. Anda corriendo, se resbala y se le patinan las brujas. Se llega a quemar la mano también. O sea, las brujas también traen. Sí, sí, conozco a las brujas, otras que traeran, también se le quemó la mano. Oye, a esta edad, este, tú veías cine, películas de luchadores o no te gustaba el cine. Bueno, sí, íbamos al cine, nos llevó el lector de papá. Inclusive ahí en el mercado de la Merced, el actual que está ahora, en la entrada del mercado de las flores, había una columna y ahí había una televisión. Entonces nos íbamos, mi primo, y como tres nos íbamos en un carrito, nos íbamos empujando, nos íbamos empujando al señor y nos subimos en el carrito, entonces con que jala. Y llegamos y veíamos ahí las luchas en blanco y negro. Había mucha gente viendo las luchas ahí en las televisión. ¿La lucha de películas o...? No, lucha, 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 lucha. ¿De la América? De la empresa, sí. Estaba en ese tiempo, veíamos hablar chavos, veíamos. Pero... O sea, tú comprendiste la lucha por medio de la televisión. Por medio de la televisión, sí. Del Sina, no, Del Sina, no. Del Sina, no. Ah, y ya las veíamos, pero... Y ya después empezaron a salir estampitas de esas que se llenaban en un árbol. Pues salían los luchadores y todo. Y ahí nos íbamos a dar cuenta, pero allá, los muñequitos, hasta ahí nomás. Ya más grande fue donde me empezó a gustar el ambiente. ¿A qué edad pensaste? Bueno, cuando yo entré a la vocacional, enfrente estaba el parque, el plan sexenal. Ah, plan. Ahí estaba la vocacional aquí, y enfrente estaba el plan sexenal. En ese tiempo eran dos años de vocacional, y nos decía que si queríamos sacar nuestra cartilla, tenemos que agarrar una actividad de educación física. Entonces, vayan allá al parque a ver qué. Ya nos fuimos allá, había natación. Yo jugaba a béisbol. Bueno, entonces me incliné por tantita lucha olímpica. Entonces, ahí aprendí tantita lucha olímpica. Después iba yo al gimnasio a los Providencia, y pues ya me conocí a Zani Ortiz, a Búfalo Salvaje, a Pedro Nieves, conocí allá a los villanos, a varios días acompañados. ¿Qué edad más o menos era? Lo tenía yo como unos 17, 18 años. Pero era un olímpico todavía. Sí. Pero tú, de chiquito, ¿la lucha libre te gustó? ¿O la veías nada más? Nada más la veía yo en sí, la veía yo por televisión. Porque estaba ahí, ¿eh? ¿Por Vela? Porque estaba ahí. Sí, estaba ahí. Pero veía yo, nosotros ya nos íbamos, ya ni terminamos de Vela, porque estaba en el mercado, nosotros vivíamos a Corregidora, donde íbamos caminando allí en la noche. Pero así de que, me hablaban en ese tiempo, el ídolo era el santo. ¿Y el béisbol, como que el béisbol no era nada de la Ciudad de México? Sí, sí. El béisbol, si tú ves las películas de la época de oro, del cine nacional, vas a ver que el deporte, en todas las películas salía béisbol. Jugando béisbol, todos los artistas. Y el fútbol nunca. A mí nunca me llamó el fútbol más que el béisbol. ¿El box? El box. Bueno, ahí en los Providencia, donde entrenaba, le pedí yo al profesor de box, que me prejara unas mateletas, y le empezó a pegar a la pera loca. Con una mano, con una mano, y después con el tiempo, le pedí yo con las dos manos, recho. Recho y veía yo cómo se hagan hacer sombra y todo. Ahí en los Providencia. Pero me incliné más por la lucha. ¿Pero tuvo una invitación o fue por vocación? No, ¿de la lucha? Ajá, ya la lucha. No, salió de mí. Estoy diciendo que yo en el plan de accionar la lucha olímpica, y después me fui a los Providencia. Ahí hacía yo un pesito. Ahí había varios profesores. Entonces me incliné por el profesor Pedro Nieves, que en paz descanse, que iba en la mañana. Entonces ahí me quedaba ese horario, porque en la tarde me voy a la escuela. Entonces, de ahí comenzó, ahí conocí a Daniel Ortiz, a Bufo Rosalbaje, Milo Ventura, al Suriano, a varios compañeros, por si ahí a Tony Hace, y entonces pasaron a Irmira da Morgan, el Chama Cortiz, pero ahí era una semillero de buenos luchadores. Es lo que comentan, que aquí en el distrito era como que la escuela para los del distrito, porque no había otra escuela que los Providencia. En los Providencia también mencionaban mucho el gimnasio Gloria. También había ahí semilleros, porque se compartían, se compartían el semillero. A veces iban a los Providencia, y a veces iban a los Gloria. O sea, no eran los únicos gimnasios, más sonados en ese tiempo. ¿Y la familia ya cuando empezó a entrenar lucha, ¿lo apoyó? Sí, yo me apoyó, más bien mi, en el punto de mi papá. Me dijo, pues sí, te gusta, pues sí, sígueme. Entonces, me salió una oportunidad, porque ya después obtuve mi licencia de Estado de México, y posteriormente obtuve la del distrito federal. Entonces, en ese tiempo estaba el señor Valero, que es el siglo, cuando decían Héctor Valero. Entonces le dije un día, oye, señor Valero, ¿qué necesito yo para entrar aquí en la México? Y le dije, no, es que te dan una oportunidad. Antes nada más eran los de Guadalajara, los que venían, los de Monterrey y Torreón. Entonces le dije, no, está chino. Dice, ¿qué tal si te mando a Monterrey? En ese tiempo, habían enmascarado a Daniel Ortiz como el halcón, y estaba haciendo temporada en Monterrey. Le digo, uy, me parece fabuloso. Dice, yo ya conozco al señor Bailoso. Sí, ¿cómo no? Eso fue, me dijo, el lunes. Nosotros fuimos a la función de los martes del difunto de mi hermano y yo. Entonces me dice, fuimos en marzo a la función. Y me dice, mi hermana vengo, va y regreso. Me dice, este habla el señor Valero. Y ya que voy, ¿qué pasó, señor Valero? Pues, dice, y ya está expuesto un domingo en Monterrey. Sí, sí, ya, este José Luis habló bien de ti, que si te mueves, es que lo... Ya comenzó mi aventura ya. Me despedí de mis jefes, mis jefes llorando, me respondí de mi mamá llorando por qué me iba y todo. Y esa fue mi primera aventura. ¿Se has visto, no? Sí, tenía yo como, ¿cuántos años? 19, 20 años. Y yo, vámonos, vámonos tendido allá, pues llegaba yo y ya me presenté. Inclusive, me despedí en la casa de la señora Lila. Es que era ahí, después la jefa, ¿no? estaba. Entonces ahí estaba FISPAN, estaba Chico Lima, Samán Negra, ahí estaban varios. Y ya, este, comencé, comencé en primeras, a veces luchaba, no luchaba porque iba yo de pirata, yo no era de, todavía de la empresa. Y ya, este, estando nueve meses, y alguien me dice, el señor Veloso, ¿qué hace Arturo para México? Sí, sí, dice, va a ser la empresa, tenga esta tarjeta, la presenta usted allá y ya. Como sea, comencé en primeras, segundas, terceras, hasta que llegué a las semifinales de marzo, allá en Monterrey. Llegué aquí, sí, me dijo, le fue a un torrangel, que antes era de los programadores, y me dice, súbete allá al gimnasio, donde te voy a ver. Ya que me van a entrenar, me cambio y todo. Y me dice, Salomar, cada vez, métanse con él. Bueno, estás muy verde, todo para México. Siente otro tiempo. Saben que pasaron tres semanas, y le digo, señor Rangel, fíjese, ahorita te subo a ver. Y le digo, no, estás muy verde, para México. Pero yo sabía, que se iban a Acapulco, los martes en la noche, para la función de los miércoles. Entonces le digo, no, si le esforzó Salamaca, entonces le dije, por eso Salamaca, el miércoles, oye, pero ¿qué me falta? Dice, nada, mi calimal, él me decía calimal, nada calimal. Dice, ahorita vamos allá. Ya me bajó, como el doctor Robles, oye, Chompil, mire este muchacho, está bien, así, así. Dice, pero tenemos nada más una primera, siete semifinales, el martes, no, de ahí viene. No, señor, dime chance, una primera, porque me vea mi desempeño. Dice, bueno, y ya, este, me vea mi desempeño, y en cinco semanas, llegué a la quinta lucha, no es que antes eran cinco horas caídas, y a la quinta semana llegué, y ya por fuera ya era en relevos, en el cortico, con la fecha de revolución y todo. Y ya de ahí, de ahí, de ahí empecé a despuntar, yo pienso que cuando me vio el difunto Rangel, sé cómo le hizo, porque era, era muy celoso para este deporte. Entonces ya llegué y todo, y empecé a escalar, 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 tuve máscaras, cabelleras, hasta que vino la Puntada Nacional Ligero, lo expuso Mario Valenzuela en México, y a los ocho días, tenía ya la revancha en Acapulco, y en cuatro semanas, fui y le quité el Nacional Ligero. Allá, inclusive los reporteros, Torres Mena, ya conocí ahí el barrio, vimos, se fue un reportaje con la Palomilla, y todos ahí con el sitio, un reportaje muy bonito. De ahí ya fue mi carrera ascendente, ascendente, hasta que tuve el Nacional Güentes, volví a obtener el Nacional Medio, y ya, perdí la máscara con Atlantis. Pero antes de la máscara, fuiste a una gira que era muy importante, en esta época, que era la de la costa. La gira de la costa, es la gira de la costa. Allá conocí a tu hermano, era la primera vez también que él iba, o sea, que eran los primerizos él. Pero yo ya conocía, por ejemplo, yo conocí en el Monterrey, a Chinocho, a, 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 a Mano Negra, a Nasi, a varios conocí en el Monterrey, a Leo López. Entonces, pero, no era por los de los hijos, ahí en ese, y yo los conocía, pues yo me llevaba a pasar con ellos. Hacía la gira de, siete días, de Guadalajara, hacia Obregón, quince horas en autobús. Ya llegamos a Obregón, nos reportábamos a ver el hotel, porque van a luchar ahorita, ¿no? Lleguábamos, nos bañábamos, un baño, dábamos a la arena, luchábamos, nos pagaban ahí, mañana, listos a Guaymas. Al siguiente, Hermosillo, después Nogales, después Mexicali, después, este, Tijuana, y después, regresábamos a Río Colorado, y después Tijuana, y de Tijuana, hacia Obregón, otras quince horas. Entonces, este, pues ahí, ahí nos acostumbramos, y todo, y ahí le dijeron a tu hermano, le dijo el señor, me entiendes, que puedes descansar, le dijo, tú vas a llegar a hacer estrecha. No, no, que lo siga. Fue por feta, el señor, me entiendes, y llegó a hacer su mismo hermano. Y ahí nos conocimos, conocía el rostro, de que íbamos allá, y yo, pues no sé, si me castigaban, o no sé, pero iba yo a veces, dos veces al año, y no era de que, cuatro semanas, no, a veces me aventaban, meses y medio, ahí en la costa. Y después llegabas, entonces dije, no, voy ya, a Guadalajara, terminas, ah, sí, gracias. Y yo voy a Guadalajara, vas a agarrar un hotel, porque te quedas a hacer temporada, está bien, no tengo un problema. Otro mes, me aventó yo en Guadalajara. ¿En la fila de ida? De todo lo que hacía, siempre decían, se queda usted aquí, así, 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 un mes, y si no, meses y medio, me quedaba. Y después ya, ya terminas, hasta el esmaño de más, también en el comienzo, aquí y aquí, ahora ya llegaba yo, como María Félix, con un resto de maletas de Falluca, todos traíamos Falluca de ahí. Y este, y ya cuando llegamos, ya, ya estamos programados, vámonos, vámonos. Es más, me tocó el cierre de la costa, a Blumemo le tocó, le tocó a varios compañeros de Estrellas, te dijeron, aquí es terminal, la gira de la costa se cierra, nada más luchamos en Obregón. Y de Obregón, el mismo lunes en la noche, nos salimos porque le echábamos el barça en Guadalajara. Entonces vámonos, vámonos, ya llegamos a Guadalajara temprano, porque ya se le pegaba, uno que se llamaba El Ronco, y el señor Metiente, bueno, y vamos. Y este, llegamos a Guadalajara y a luchar, y ahí también nos decían, pulanos o tal, se quedan, los demás se van directamente a México. Pero la gira de Guadalajara era una gira muy buena, luchabas del diario, y obtenías muy buenas ganancias. ¿Y en la costa no había? No, en la costa no, pero como estaba yo soltero, pues, todo lo invertía yo, y he traído Fayuca para mis jefes, para mis hermanos, para todos, traían mis sobrinos y todo. Y este, y así fue lo que pasó, y ya después, era una gira aquí, hijo, tremenda, eh, la verdad no sé cómo aguantábamos, bastantes aguantábamos. Creo que los estrellas, cuando iba el perro, les daban boleto de avión, para ir ya nomás a Tijuana, nomás a hacer Tijuana, no hacían otra plaza más que Tijuana, y vámonos para atrás. El que también fue a Guadalajara, fue Salazar, también fue aquí a la ciencia. Pero, ahí en esas giras, tú conoces quiénes son verdaderos compañeros, no compañeros, amigos. Compañeros somos todo el gremio, pero ahí conoces quiénes son los amigos. Ahí los conoces. Entonces te dices cuenta, pues tú más me conoces, este, Jesús, de que, cómo me llevo con los muchachos, con todos los estrellas, contigo, con tu hermano, con el infunto Andrés, con el faraón, con eso me llevaba yo. Entonces bien, yo nunca les falté el respeto, porque ellos tuvieron la comienza de cerebro, y a Maracón, pero sí, llegar a, a tener problemas. Entonces, eso fue donde se conoció todo. Ya después, cuando cerraron la costa, ya nada más era la gira de Guadalajara y la de Monterrey. Nada más eran las giras. Pero eran las giras que, no te querías venir de Monterrey, ni regresar de Guadalajara, querías estar ahí, porque ya no ha sido. Claro que ya después, en México, porque echabas Lunes Puebla, Martes Coliseo, Bredos Agamburgo, Bosco Arnavaca, Miernes México, sábado empieza Revolución, y Domingo Coliseo, después te mandaban a Monterrey, a Guadalajara, Guadalajara hacías la gira. O sea que, había, 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 este, posibilidades de salir adelante, tanto luchísticamente, como económicamente. También para acá, para el sureste había una gira, aunque no era constante, pero también. Bueno, yo, fue una gira esa, que fueron 13 días, fue allí cuando, empezaron a promocionar la Ola Blanca, pero, no fue Magda, fue el médico asesino. Ya cuando íbamos aquí, ya fue Magda. Pero, ¿ya con otro nombre? No, como te creería 12, ya con cuatro de dos no te voy a dar. Ah, pero entonces, antes de esto, ¿qué pasó con tu nombre de talismán? El nombre de talismán, no hubo una rivalidad, con Atlantis, que en realidad era un, un muchacho que, pues que no levantaba el vuelo, estaba muy, sin pie de, en esto de la lucha libre. Una buena escuela, pero, ¿qué te puedo decir? Y sin pie de, novato, no tener los recursos suficientes, para, para ganarme. Entonces yo dije, tres meses para comer. Como yo teniendo ya en la vitrina máscaras y cabelleras, con personas reconocidas en ese tiempo, de peso ligero, era Rodolfo Ruiz y Tauro, un oxito, que eran las chuchas cuareras de peso ligero, y les gané la cabellera. Son uno del cobarde legendario también, que era una chucha cuarera también. Entonces, entonces yo dije, pues este muchacho que no, no. O sea, ¿habías ganado cuántas máscaras? Gané varias, gané, en Tijuana gané la de las momias, las momias del Perú, después aquí la del, la del, este, la del mago, la del legendario, ¿El mago era? ¿Ardo? Ardo y la, ¿Eso lo ganaste? Sí, la del tiburón, varias, varias máscaras gané. ¿El tiburón de Guadalajara? Ajá. ¿Eso lo ganaste también él? Sí, la del mago. No, a ver, a ver si me gané. Entonces yo dije, pues este no, 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 no trae, aunque novatito, no trae, aunque buena escuela, pero pues, no trae la experiencia que yo tengo. Pero, me confié y, ¿Sí me ganó? Me ganó, fue chiripo, porque yo tenía una pierna en la cuerda, y el defunto Rangel, estaba, como el tibre metálico, yo pienso que no veía. Me tocó las tres palmatas, pero ni hablar. Entonces pasó, luché todavía, como cuatro años sin máscara, anduve luchando, hasta que, tuve el accidente de fractura de peroné, ahí en la coliseo. Entonces, me desaparecí como tres meses, cuatro. Entonces, ya me reporté, a la empresa, y me dicen, este, ya, ya estoy bien, ya, ah, sí, órale. Entonces me mandaron a motor. ¿De peroné, qué te pasó? El peroné se me fracturó, era una salida de bandera. ¿Y luego? ¿Y te operaron? No, no me operaron, un curagüesos de allá de Puebla, él fue el que me alivianó, y todo, estuve reposando, me dijeron, ¿cuánto vas a alcanzar? 40 días. No, ya los 40 días, a veces no, no, este, soporta bien el buzo, la pierna, entonces me metí como, como tres meses. Con milagro que te recuperaran ahí. Sí, no, y varios han operado, por ejemplo, este, mano honesta operado del peroné, que también se me fracturó, ahí en Tijuana, en Tijuana, en avión se vino para aquí, operando, a mí no, no me operaron. Y quedé bien, entonces me reporté y todo, y me mandaron a Monterrey. Y yo a Monterrey, allá, allá regresé como, el más grande, como el Fuerza. Y ahí comenzó la otra aventura, porque, me habían, me habían, este, visto como menicelle, como horcheador, prácticamente allá me hice como talismán, porque sobre nueve meses, la gente de allá me conocía, entonces de ahí, sabes que te vas a poner en la hora, y no hay ningún problema. Y por ejemplo, yo le preguntaba, a, a varios compañeros ya, estrellas como el halcón, como el rayo, como el santo, varios, en ese, estaba de moda, el hijo del santo, el hijo del diablo, el hijo del blanchado, que me salió en el toreo, estaba de emoción, el hijo de Gerson, tú te mueves, tú lo vas a hacer, te mueves bien. Ah, bueno, ya me lo pusieron y todo, pues gracias a Dios, sí, inclusive tuve una anécdota, como el hijo del gladiador, en Laredo, estaba en los vencedores, y que me habla, me dice, ay, ¿qué te ha dado? Arturí, ¿Quién te me lo llego? bueno, ¿quién? ¿Te ha dado? Ay, excelencia, ¿quién me busca? Si yo, yo la busco, ¿sí sabe quién soy? Le digo, no, no sé, soy la viuda de Luis Ramírez, habla, soy Estela, ah, sí, sí, quería saber que, el nombre, ¿qué? Le digo, bueno, el nombre de la pareja, cualquier asunto, relacionado con el hombre, puedes ir a tantas leyes de la empresa, no, está bien, le dice, no, vamos a ver, a ver si es, este, digno de, traer el nombre de Luis, sí, vamos a ver, ya me tocó luchar, y todo, y bajando le digo, ¿qué le pareció, señora? No, si Luis viviera, estuviera orgulloso, le digo, por eso es su nombre, le digo, pues nosotros somos de la Merced, si él era de la Merced, le digo, pues es de, pues, no, traigan, tráiganlo, sigan usando, esa fue la anécdota que tuve yo, ahí en la Laredo, con la viuda de Luis Ramírez, pero gracias a Dios, salí adelante, como un Laredo, llegué al Estrellato, obtuve el Mundial de Tercias, tuve el Mundial de Parejas, Marcos y yo, y obtuve el Medio, el Campeonato Medio del Grupo Revolución de la Huerta, o sea que, con los dos personajes, salí adelante, y se hizo la historia, como tal, el hermano fue el que me catapultó para el Estrellato, y lo vine a reforzar ya más con el nombre del Laredo, y entonces yo estoy muy agradecido con la lucha libre, con la ley de comunicación, con todo, desde que, inclusive, el señor Francisco Alonso, que fue al descanse, me dio el trabajo de profesor, en la Escuela del Consejo de la Lucha Libre, entonces yo estoy orgulloso, todos los elementos que han salido de ahí. ¿Más o menos en qué año fue que le dieron, ya como profesor de la arena? En el 98, todavía luchaba yo, todavía estaba yo con el nombre de gladiador, y yo luchando, hasta que se hizo la, el ring de la muerte, ¿no? ¿Cómo se llama? Carnaval, ¿no? Sálvese, en Puebla, no sé cómo se llama, y fue donde perdí la máscara con, con Aver, ¿no? Con el gol latino, ahí fue donde la perdí, pero seguí luchando, 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 todavía me puse la cabellera, y una vez las gané, y una vez las perdí, hasta que, pues ya las giras, las salidas, me ocupaba más el, las clases, porque se fueron los horarios, ya después tenía yo de tres a cinco, ya después los sábados, agarré primero un horario, después el otro, entonces ya eran cuatro horarios, ya todo, morías, entonces llegaba yo desvelado, y me quedaba yo, en el carro, ahí en el estacionamiento, llegaba yo de Aguascalientes, de Puebla, y ahí me quedaba, ya me despertaba, ya me subía a dar clases, ya me, me iba a descansar a la cosa, pero, era muy, muy duro el, el traje de las dos veladas, pero gracias a Dios, pues sí. Oye, Arturo, ¿nunca fuiste a Japón, a Estados Unidos, a extranjero? Nunca, nunca pude salir, porque, en ese tiempo, nos había llamado, Siva, que los chases, ¿no? Siva, a Landy, a Fuerza y a mí, a los papeles, porque se van a Japón, yo los he visto a luchar, cuando estábamos como los bros, entonces, sacamos los papeles, y todo, y me dice, la empresa, cuando era, dice, sabes que tú no vas a estar duro, ¿por qué? Es que se queda aquí, se van los demás, se va el Landy, y Fuerza, y quién va a reforzar, los demás, pues déme chance, no me dejaron, es toda una oportunidad, y al extranjero tampoco, me dejaron ir, y ya estaba yo, bueno, no, no me dejaron, pero, gracias, actualmente, a la tecnología, me reconocen, mundialmente, en Estados Unidos, y en Japón, como luchador, y a la vez que vienen, tú mismo sabes, que han venido, luchadores japoneses, a entrenar conmigo, por ejemplo, la esposa de, este, Demos, y Roca, ya viene especialmente, a través de lucha mexicana, está uno, que entrenó conmigo, lo que es Cushida, que está en la WWE, él también aprendió, aquí hizo su examen, todo su licencia, el hijo del fantasma, también está en la WWE, que es bien, entonces, yo me siento orgulloso, de las personas, que han salido adelante, por lo menos, de los conocimientos, los conocimientos, que adquieres, a través de 40, 42 años, de lona recorrida, y de los que has aprendido, con, las leyendas de antes, las leyendas de antes, por ejemplo, que el fío, vas con el solitario, con Demo, con Aníbal, con Wagner, con fulano, entonces, ibas aprendiendo, lo que tú, entonces, con, por ejemplo, con ustedes, que también llegamos, a internar, de enemigos, y de pareja, entonces, se aprende uno, de todas las cosas, de Cochis, de Américo, de, de Marco, de todos, entonces, ahí se aprende, vas agarrando tus cositas, y es lo que le vas transmitiendo, a las personas, lo que, deben de, saber, lo que es, la lucha libre, la verdad, es la lucha libre. De hecho, yo tengo una anécdota, con su alumno, yo hice igual, el examen, en el que, presentó su alumno, que ahorita está en WWE, y este, pero él no entendía, muy bien el idioma, entonces, le habían dicho, este, que ya había pasado, pero no, él no entendía, no comprendía, que ya había pasado, ¿Quién es? El japonés, ¿cómo? No, ¿cursito se habla bonito el inglés? No, pero el español, cuando le dieron, lo de la licencia, lo de la licencia, porque fue, para todos, fue muy chistoso, porque le estaban diciendo, que ya había pasado, y dice, no, defraude a mi maestro, no, y empezó a llorar, no, que sí pasa, oh, sí, sí, y todo, pues brincó, y fue una felicidad, porque de, de ese examen, solamente fuimos como, siete los que pasamos, y fuimos un buen aspirante, fuimos siete los que pasamos, pero sí fue como, que algo muy chistoso, porque él tenía, la presión de defraudarlo, me acuerdo mucho, 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 porque si te acuerdas, este, Jesús, que vino en la liga elito, Kushida, sí, un japonesito, ustedes luchaban a veces, él fue la estrella del año Japan, allá en Japón, fue campeón, y llegó, oh, profesor, ¿cómo estamos? y presente, siempre traía dos playeritas, me mandaba con, los que iban a Japón, me mandó esto, Kushida, deja tu parte de la foto, porque me dijo, me mandas una foto, a ver si se la das, entonces, pues, yo estoy de, por ejemplo, Estrellita, Tiffany, la hija de mano negra, el valiente, Máximo, o sea, te sientes bonito de, que ha sacado adelante, a luchadores, que no están en las primeras, que han sido ustedes, pero te vuelvo a repetir, todo lo que aprendí, a través de 45 años, y tú sabes que antes, al parecer bien, que se pare bien, entonces, precisamente, pero eso no, aprendió, ¿no? Ahora, por ejemplo, todos los días, te decía a los muchachos, no, no tiene tolerancia, entonces, eso es, macho, entonces, yo me siento, de haber, luchado, con, dos generaciones, yo nomás luché, con tres generaciones, pero, con el rebelde, José Romano Negra, y con el Junior, y con los demás, con dos generaciones, pero aprendes uno, bonito, y todo, ¿eh? Dígate, yo te conocí, cuando yo estaba en el rancho, te conocí con una foto, que, que el hermano Carmelo, pues, salió a luchar, esa la tengo, sí me la mandó Carmelo, tú me dijiste, ¿no? Estabas en Nasi, estaba, Faraón, Pepe Casas, de Mendieta, y tú, Carmelo, de la verdad, ahí, ahí te lo hacían la foto, y después de conocí en persona, mi querido, Artur Benistel, un personaje de la lucha libre, este, es un íncone de la lucha libre, y aparte, muy querido por todos nosotros, todos los compañeros. Al contrario, les agradezco a ustedes, porque, te vuelvo a repetir, en esas giras, se conocían lo que eran, porque ambos compañeros, pero los amigos, ahí es donde se demostraban, quién era el amigo. ¿Cómo era amigo mío? Amigo mío, amigo mío, no, entonces, era, ahí, fíjate, yo lo, he pedido los teléfonos de él, inclusive, le hablé a mi pareja, Marcos, ¿quién habla? Yo, pareja, ¿cómo es? Hola, pareja, qué bueno que me hablas, y todo, y ya, estoy muy enfermo, mi pareja, entonces, le digo, fíjate que estoy hablando a médico, pero no me contesta, y si él no cargue el teléfono, a menos que ande en su carro, le digo, bueno, pues, ay, cuando pueda, a ver qué, también le hablé a Cochís, y no me contesta tampoco, a Javier Cruz, dice que está en Estados Unidos, si te mandas saludos, saluda, dile que les mando un abrazo, a Bogor, a Bogor, un día lo encontré también, y este, ¿a quién más? Pues, a varios de ellos, la verdad que yo, en ese tiempo, en el tiempo que viví, dentro de la lucha libre, no tengo que hablar, de nadie, este, así, eso, no, no, todos, mira, compañeros, compañeros, ahí demostrabas, quién era amigo, a veces, tenías que, oye, mi gente, que me siento, vamos al doctor, actualmente, oye, me siento, ay, apúrate, a ver qué, no, si son unas, cosas muy bonitas, que hay que vivir dentro, dentro del ámbito, de la lucha libre, la verdad, es un deporte, muy bonito, a mí, si me dijera, si volvieras a hacer, qué quisieras hacer, luchador otra vez, el béisbol, a mí me encanta, tú sabes que lo jugamos, todavía, cuando estábamos en la empresa, que hiciste un equipo de béisbol, de luchadores, le ganamos dos partidos, a, de la Ibiza Radio, y nos perdimos, y a cuánto íbamos a hacer el cuarto, para un trofeo, o cárrega, ya no sé, pero, ahí todavía jugamos, y este, y quiero agradecerles a ustedes, también decirles, que por ejemplo, esto, esto, Chuchu, dice que la lucha libre, es un espectáculo, yo no creo que sea un espectáculo, a mí, si me preguntas tú, oye, este, te preparaste bien, si me preparé bien, para dar una buena lucha, no un buen espectáculo, yo no sé, voy a dar un buen espectáculo, voy a dar una buena lucha, eso es lo que se te va a decir, espectáculo, es un espectáculo, no es el circo atay, de, las, las, este, los secuestres, de caballos, es un espectáculo, espectáculo, escuestre, pero yo, a mí, yo nunca he escuchado, que le digan, por ejemplo, a un boxeador, oye, vas a dar un buen, pues no, yo me preparé, para dar una buena pelea, y, por ejemplo, yo he escuchado, compañeros que dicen, no, yo me preparé, para dar un buen espectáculo, nunca, porque, tú vas a exponer, tu físico, tú no sabes, si vas a bajar bien, y si vas a bajar, lastimado, ese no es un espectáculo, es, una buena lucha, con cansancio, que a la, puede ocurrir, una lesión y todo, pero no es un espectáculo, por ejemplo, yo, si bajo con una fractura, ay, qué buen espectáculo, se ve que estas fracturas, no, no, si tú te preparas bien, es porque vas a dar, una buena lucha, no, qué bueno que la aclara, igual es que, no es que, los compañeros, o la gente, este, lo quiera decir, de, de esa forma, sino que, como no están informados, y no saben que, uno se prepara tantos años, para, dar una buena lucha, y como los medios, han manejado, que es espectáculo, por eso, se van con esa idea, pero lo bueno, de ahorita del canal, es que, muchos luchadores, están dando, la verdad, la verdadera postura, de luchador, que es lucha, y que no hay nada, de espectáculo, no, y al contrario, dicen, es que, es un shock, esto no es un shock, si esto fuera un shock, pero mal estudiando, tuviera una fractura, tú tuviste una ocasión, que tuvieron fisuras, de cadera, ahí en Guadalajal, luchando con, a por, a por, a por, a por antes, ¿sí? Entonces, era Salazar y yo, no, 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 no es un shock, el shock no te lastimas, no sé por qué, hay personas que dicen, el shock del año, ¿cómo va a ser un shock? Los azotones que nos damos, son reales, los golpes que nos damos, en el cuerpo, con el puño jarrado, con la mano abierta, son reales, las llaves de sumisión, si no te rindes, en un apretón, te pueden lesionar, entonces, no sé por qué dicen, que esto es un espectáculo, no, la lucha libre, es real, mucha gente piensa y todo, pero cuando ven a un elemento, te sale en camilla, así, híjole, no, y qué golpazo se dio, oye, sí, porque es real, eso no es, ah, bueno, hasta el espectáculo, lo de, de ecuestre, han pasado accidentes también, en la de los caballos, sí, entonces, pero ya man espectáculo, pero no, la lucha libre no es un espectáculo, yo me preparo bien, para dar una buena lucha, arriba del rin, vengo bien preparado, noche de campeonato, noche de cabellero, noche de más, vengo bien preparado, si me caso, es porque no viene bien preparado, y la persona que se sube a un rin, es porque está bien preparado, porque tiene los conocimientos necesarios, entonces, ¿por qué se va a subir un rin, si dice que voy a dar un buen espectáculo, bueno, pues, yo voy a dar una buena lucha, ¿no? Sí, qué bueno que lo aclara, para toda la afición, y también para los mismos compañeros, que ya se pueden, pues, decir las cosas como deben de ser, ¿no? Sí, sí, es que una buena lucha, en realidad, es eso, ¿no? Digo, tú también eres una leyenda, porque, yo te conocí, con los, como decían el trío, el trío, tú y tus hermanos, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué actuar? No, yo me preparo para ir a hacer un buen espectáculo, no, porque espectáculo, que no, hay que prepararse para una buena lucha, ¿no? Y todos los luchadores, somos unos atletas. Exacto, tú lo has dicho, atletas, los que están en el atletismo, los corredores del atletismo, no, me preparé para correr los 200 metros, de valles, ¿no? No, voy a dar un buen espectáculo, brincando, oye, sí, oye, pues, ¿qué está pensando? Oye, la máscara de alígola, la tienes por ahí, para que me la muestres, y nada más, porque, tú sabes que hay mucha gente que colecciona las máscaras, y todas las máscaras que, que dicen en los puestos de revista, en los puestos de la calle, de las tareas, pues son trapos que no tienen validez, ningún valor, tienen el valor de un trapo, pero las profesionales son nada más las del personaje, en este caso, la máscara que usa aquí Arturo, pues es profesional, tanto la del talismán, como la del hijo del heredador, pues, están a la venta, ¿por qué medio tú las puedes, este, pues por medio del número de teléfono, tú los puedes dar, ya lo tienen en él, o aquí en el gimnasio, aquí también en el gimnasio, en el Star Gym, también los pueden adquirir, tengo unas que ya están, a mucha gente les encantan las máscaras, nuevas, y otras ya usadas, o sea, que tengan el sudor, y todo, rotas, entonces sí, entonces, esta, ya usada, esa también, pero, como ustedes les guste, están a su disposición aquí, en el, y en el gimnasio de Star Bank, o el número telefónico, que se nos puede proporcionar aquí, Sí, vamos a dejarlo, este, Jesús Reyes, vamos a dejarle en la caja de comentarios, tanto la página de Star Gym, como el telefónico, el número telefónico, para que adquieran todos los productos, recuerden que es mejor comprarle, directamente al luchador, porque va autografiada, y va, es la original, porque pueden tener del mascarero, y todo, pero eso no, no tiene ningún valor, ya que, pues no es del luchador, recuerden que esto es un trabajo, como lo acaban de decir, se han preparado muchísimos años, y han sufrido tanto, para darle valor a sus, a sus productos, que es mejor, comprarlo directamente, con nuestro compañero, hay también, Junior, hay, Jesús, lo sabe, también las playeras, que dicen juguete caro, también, están a la venta, también, tanto de carisman, moradas, amarillas, o como el clareador, también con juguete caro, o una leyenda atrás, también están a la venta, aquí en el, de Starman, o al, número telefónico, Junior, como ustedes gusten, y autografiadas, también, no hay ningún problema, sí, es lo que, a la gente, yo siento que, yo como aficionado, le diría que, yo me sentiría más feliz, ir a comprar mi, mi máscara, o mi playera, y que me la dé, pues mi ídolo, y hay mucha gente, que lo sigue, y creo que ahora, que están viendo ahorita, en el canal, se van a comunicar, va a sonar mucho, ese teléfono, a la gente de provincia, de otros países, por medio de, pues se le envía, en un video, o se le puede, es más, la persona que quiera, yo le enviado a Reynosa, más que se ha enviado a Reynosa, enviado a Houston, también, y este, lo que ustedes les gusta, nada más me mandan, ustedes, entonces me dicen, cómo se le envió, y no hay ningún problema, y ahorita, todas las máscaras, tienen un valor increíble, económicamente, yo tengo, perdón, a que te interrumpa, yo tengo una máscara, de tu hermano, Carmelo, de colores, me la mandó, y todo, y él la tengo, se quedó ahí, en el locker de la México, ahí está guardada, pero me la dio él, él me la dio, el buen Carmelo, ¿pero cuándo te la dio, en esa época? en esa época, fíjate también, quería yo hacer, una mención especial, tú sabes, la, la, este, tus sobrinos, tus sobrinos, yo, los catapulté, ahí en la Liga Elite, de ahí salieron, tres jóvenes, porque yo, les dije a Ernesto, le digo, oye, programame, ¿dónde los conoces? mételos, era primero, Sanzón y, y Cuadrero, y Cuadrero, los programaron, y todo, donde yo estaba, el ojo, ojo visor ahí, y le digo, ¿qué oye? no, dice andan bien, a la siguiente semana, en la segunda lucha, yo, ¿cómo los ves? no, están viviendo muchachos, a la tercera, entraron los tres, ya entró, el, el, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el, 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 y entraron los tres, y lloran, a la cuarta semana, ya no, porque ya se fue, levi, que sabe que, y de ahí, de ahí salieron, de ahí salieron los, tú deberías estar ahí, mi querido Arturo, y este, el Departamento de Francia, de México, yo, yo quisiera nada más, coordinar las funciones, ojalá que el señor Salvador Lutero, tercero, me tenga la oportunidad de coordinar las funciones, nada más, porque, inclusive de ahí, también salió, Rush, Rush, también salió de ahí, él era, una persona técnica, y me di, le toqué, no me acuerdo con quién le tocaba ese día, esto más es técnico, William, con esa cara de asesino que tienes, gente va a creer que eres técnico, y que se pone, empezó a tirar golpes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, la Ariana Mejo, se le hizo, varias funciones, como el luchador, y inclusive con, este, extranjero, ahí lo tienes, y sabes, les digo, es que, con esa cara, ¿qué le va a creer que es técnico? es como si le fueras, tú voy a ser santo, ¿cómo te voy a ser santo? Vá a tener los convulgas a ese, ¿no? Entonces, hay que tener visión para todas esas cosas, de estos reyes, la verdad, como, ¿y tú la tienes de qué, Arturo? Como la visión que le, que tuvieron con Carmelo, que le dijeron a llegar a las 6 de estrellas, yo estaba, ese día yo lo escuché, ah, no creo si, llegó, bueno, está bien, y directamente, no, él no, 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 lo pidieron, lo volvieron, y en estrellas, en estrellas, y a mí me dio gusto, porque, siempre que me dijeron, ¿qué oye, Carmen Loco, cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Si siempre le he hablado por teléfono, ustedes saben que nos comunicamos, me he invitado ya al rancho, pero a veces por cosas, no puede uno ir, pero de todas maneras, le mando un saludo al buen Carmen Loco, un abrazo y un saludo a mi Carmen Loco, cuídese de su amigo, Arturo Beristáin, Carmen Loco. Sí, para mi Carmel, Carmelo Reyes, Carmelo, fíjate, Arturo, que mucha gente piensa que se llama Carmelo, y no se llama Carmelo, se llama J. Carmen Reyes González. ¿J qué? J. Carmen. ¿J. Carmen? Bueno, bueno, pero yo lo conozco como Carmelo, ¿no? Pero qué bueno que, si ahorita dijiste, porque si hay gente piensa que está como Carmelo, no se llama. Algo más, mi querido Loco. La pregunta que siempre hace de, de, ¿cómo es que eso le corresponde a ustedes? ¿Qué opina actualmente de la lucha libre? ¿Que se han perdido valores? De la lucha libre actual. Actual, ajá. Bueno, es que, actualmente han abusado, de, los lances aéreos, y yo los felicito, porque, si en nuestra época, que no había tantos lances aéreos, habíamos lastimado. Actualmente, yo los felicito, los admiro, por la valentía de hacer sus vuelos. Pero si le pusieran unas gotitas, de la esencia de ras de lona, fueron unos luchadores completos. Ras de lona, y sus lances aéreos, los aplausos para los muchachos. Pero, lo que pasa, que ellos, ya se hicieron rutinarios. Ese cuadrito que está ahí, de doce cuerdas, el de seis por seis, ese es el lugar donde deben de sacar sus lances, sus llaves, sus castigos. Ahí te va a quitar lo rutinario. Lo único rutinario son los azotones. Eso es la rutina. Te van a azotar una japonesa, un látigo, un croix, son suples, estos son. Pero los lances, debes de cambiarlos, porque se volvieron rutinarios. Y tú sabes que la rutina, termina hasta con el matrimonio. Lo mismo, lo mismo. Puedes tú, por ejemplo, a ver, come pollo rostizando todos los días, que va a pasar tu organismo. Pues te aburre, y aparte de la semana. Pero si tú comes pollo a la mexicana, pollo asado, pollo, lo vas a variar, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo, si ellos varían sus cosas, van a ser unas personas fabulosas. Porque hay varios muchachos que tienen las cualidades para salir adelante, ser estrellas. Por eso, mi Arthur, deberías estar tú ahí para que dirigas esa situación. Pues era, yo quisiera, la verdad, que, pues, la gente me apoyara para, pues, para quitarlo rutinario. Yo nada más he visto a dos compañeros rutinarios que los aplante la gente. Tres, te voy a decir tres. Al rayo de Jalisco con sus topes y sus pingundazos. Al brazo de plata con su sentón y el castigo al ángulo. Dos. Al otro te lo voy a decir carístico, nomás con la llave, es la única. Besar la gente ambas y le aplauden a ambas la pura llave. Y a lo demás no. Esos son los tres rutineros que los han aplaudido. Yo he visto más, no he visto más. Actualmente, actualmente, creo que es el rayo como enardecía a la gente con sus picotas, todo el tiro, los picotas. El brazo de plata también un carisma. Eso no es un yachimino, máchimo. ¿Por qué? Porque tienen la simpatía y la gente le agrada que se hagan su rutina. Y si la gente no, y si 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 no, en su top, en sus picotazos, en su cetón, en que le va a pegar en la esquina, que le pegan en la esquina, y la máxima con su beso. Oye, también mi Arthur, este, ¿cómo los jóvenes de ahora visten qué punto de vista tienes tú sobre el tema? ¿Sobre qué? ¿Cómo visten ahora los jóvenes? Mira, ahí, eh, has de tener, te has de recordar en la pieza revolución había, por el reglamento de lucha libre, ¿no? Por favor, llegar a la, a la arena de una hora antes, llegar bien vestido, no entrar con menores, ni salir con menores de edad, no ofender al público de palabra, seña, o omisión. Y pues yo pienso que, lo único que no, vieron, el reglamento es, van a llegar bien vestidos, no sé por qué, ahora, eso sí, llegan con unas maletas, que dice, tu mamá, esta maletita, una chulada de maletas, que dices, yo la cambiaría por el smoking de Milano, o por un trajecito, ¿no? pero sí, o sport, ya sabemos, nosotros llegamos a sport, o a veces, pero de línea, una ocasión, te voy a platicar, y ahora que lo veas, te lo voy a decir, una ocasión, me dice el tigre metálico, oye, veríste, regálame la tita poción, no, no, no te voy a regalar, ya, ya la regalé, en el gimnasio, ahí se dice, iba a Puebla, oye, si no es pila de agua bendita, si no vas a ser unas rociaditas, no, no te enojes, bueno, ¿y qué crees que me dijo, regresó de Puebla, al otro día, y todos, ¿qué crees? ¿verestá en qué? Salir, y con salir de los presidados, ay, este sí vuelve a luchadores de antes, pues sí, pues ahora que usa, ahora que no usa, pregúntale tú al tigre, si no es cierto, eso fue lo que le dijeron, ay, este sí vuelve a luchadores de antes, pero, ¿por qué? Porque actualmente, ¿qué? No cuida su persona, claro que te voy a decir, suben con unas, este, indumentarias arriba del río, lujosas, lujosas, en la entrada a la arena, creo que también, vale, la entrada a la arena, que llegues bien presentable, ¿no? Porque dice un dicho, que capaz de ven, te tratan, ¿sabes? Entonces, si subes con una buena indumentaria, arriba del río, chamarra brillosa, chabeleto brilloso, acá, equipo libre, zapatillas guilladas, y llegas todo estrafalario, como clavillas, o, pues no, entonces la gente va a decir, oye, también que se va a decir, ¿por qué aquí entra? Mal, la verdad que, eso, no lo, no lo quiero yo hablar, pero una vez, una compañera, así, con calcetas, con sandalias, iban entrando, ven yo bajando de, de tren más, no hay que ir, no hay, entonces, yo iba llegando, me cambia, pero te la pide, yo, pide, dice, oye, no, no, hombre, entonces, déjame, de ahí, vas, pedale, gatito, llegas, te cambias, y todo, y, ¿te opinas también, de los chavos, si cuidan la identidad, todavía, o les vale, de qué, pues no, los demascarados, ah, no, no, hay unos, mira, yo a veces estaba sentado, cuando me tocaba, este, exhibición con los americanos, ahí del gimnasio, los viernes, estaba yo ahí sentado, venían caminando, en el estacionamiento, y de repente, se ponen la máscara, o entraban con una toallita, oigo, ¿dónde está la, la, el respeto a, a su profesión, creo que es un respeto, lo que debe de tener, si tú eres el mascarador, la gente, va a traer, ay, mira quien viene ahí, ahí está, pasa así desapercibido, ¿dónde está el respeto, que te deben de tener a ti, no, yo pienso que eso también, debe de tener un respeto, o a veces entra, nada más con, este, la capucha de la sudadera, yo estaba ahí, una pinche capucha, era más fácil, que entrar con la capucha, yo cubré bocas, entonces, pues todo, pero yo pienso que sí, también eso debe de, de ver el compañero, más bien el compañero, ¿no? la verdad, y también alguien, alguien que, yo digo, en la empresa, alguien que les obligue, también a cuidar su identidad, porque pues, hacen lo que quieren, y no hay que decir nada, la dignidad, y la, y la, este, la vestimenta, entrando ahí, por ejemplo, ¿te imaginas, cómo se vería, en una ocasión, una persona, un compañero, que era una entrega, de premios, que era, un visión normal, pues, oye, una entrega de premios, una alfombra roja, de traje, o de smoking, ¿no? Entonces, yo pienso, que eso, cuenta, es parecido a lo que, si tú vas a entrar a la arena, vengas, o la colisea, o a la arena, que sea, nosotros, tú entonces, acordar, este, traíamos nuestro portafraje, en la camioneta, llegamos a Guadalajara, en los camionetas, y entramos bien vestidos, entonces, pues, los compañeros, efectuados, entonces, que piensen, o, pero, la vestimenta, te va a decir, que estos son, el revento del consejo, mira como viste el consejo, ¿no? Para que, como te vean, te trate, te trate. Sí, porque si no, así, ¿quién es? No, pero sí, tienes razón en eso, en vez de, llegar bien vestido, mira como le traigo acá, este, muy legatito, como decirlo, muy legatito, de hecho, también hay otra dinámica, pero, antes, te decía el consejo, para mí, para, debutar con el personaje, de más cariño, de Miss Junior, pero ahora la gente, como se han motivado mucho, con las historias, un consejo para todo el público, que, que quiera dedicarse a algo, ¿cuál es el mejor consejo? Para, para dedicarse a algún depurador, de alguna carrera, para dedicarse a algo, necesita ajustarte, le gusta ajustarte a la persona, por ejemplo, a mí me gustó la lucha, si a mí me hubieran dicho, yo quiero que sea luchador, yo quiero que seas, no, no, no me gusta a mí, ¿por qué voy a hacer si no me gusta? Oiga, que yo quiero que sea licenciado, no me gusta la licenciatura, yo voy a ser ingeniero, no, no le van a hacer, entonces, si tú, por ejemplo, le dices a la persona, yo quiero que sea luchador, no, no me gusta, yo quiero que sea luchador, se va a lastimar, le van a decir no, entonces, la persona necesita, por iniciativa de ella, que le guste, cualquier deporte, cualquier carrera universitaria, o cualquier carrera de deporte, debe de nacer de él, que a él le agrade, no que lo presiones, que le diga, yo quiero que seas esto, oye, es que yo soy licenciado, pues yo quiero que sea licenciado, o no, yo no me gusta la licenciatura, entonces, yo quiero ser luchador, no me gusta ser luchador, entonces, necesita, que por iniciativa de la persona, le agrade, lo que a él le guste, una carrera universitaria, o una carrera de deporte, que lo debe ser, la iniciativa de la persona, no que lo presione, eso es, mi consejo que le doy, a todas las, jóvenes, y jovencitas, que quieran, agarrar un bello deporte, ustedes, que sea por iniciativa de ustedes, una carrera universitaria, que sea por iniciativa de ustedes, no que los presiones, sus familiares, que sean lo que ellos quieran, no, lo que a ustedes les agrade, ahí quedó, mi querido Artur Beristán, el talismán, e hijo del gladiador, algo más, que quieras decir, y a la gente, que nos dé por este medio, pues nada más, un saludo, y gracias, por aguantarme, esta plática, yo empiezo, espero no haberlos aburrido, pero son anécdotas, que convivimos, y que vivimos, varios compañeros luchadores, y, les agradezco, y les mando un abrazo, y yo un saludo, ahí quedó, es el hijo del gladiador, y talismán, mejor conocido como Artur Beristán, Ramírez, Ramírez, exactamente, recuerden activar la campanita, suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales, que vamos a dejarlas, en la caja de comentarios, muchísimas gracias, por estarnos siguiendo, en TikTok, Instagram, Facebook, y recuerden que, si quieren adquirir, un producto oficial, vamos a dejar el número telefónico, de el gladiador, y, las redes sociales, del gym, Star Gym, ¿verdad? Star Gym, sí. Nos vemos en un nuevo video, no nos fallen. ¡Gracias!